El 28 de octubre quiero hablarles del más reciente libro de René Batista Moreno y quien les habla Alejandro Batista López, Camilo en el Frente Norte, que acaba de ser publicado en las páginas de la editora Verde Olivo de La Habana. Camilo en el Frente Norte, esta tercera edición es una continuidad de los estudios y la investigación hecha por René Batista Moreno en toda la zona norte de la provincia de Santiago Espíritu, Yahuajay, Meneses, Itabo, Jarahueca, allá por el lejano 1969. En nota de contracubierta, Yamil Díaz Gómez, escritor de Santa Clara, expresa lo siguiente sobre la investigación de René Batista Moreno. El verdadero señor de la vanguardia no se encuentra en los manuales de historia porque allí todo es solemnidad, frialdad académica, olvido de hechos secundarios. Por tal camino no se llega a ese rasgo de la cubanidad que Camilo encarnó como nadie, su forma divertida de vivir lo épico. Sin embargo, Camilo en el Frente Norte nos da de cuerpo entero al comandante rebelde en su doble faceta de personalidad y personaje, al narrar con voz cálida su paso desde octubre de 1958 por diversos poblados del centro de Cuba. Llena estas páginas un Camilo capaz de batirse solo contra un avión artillado, comer cangrejos crudos, dormir caminando o leer un periódico debajo de un bombardeo. Un hombre jovial, carismático, lleno de futuro, que pasó por la historia regalando nombretes y corrigiendo máquinas a amigos y enemigos. Un libro que confirma con la poesía directa de la experiencia la afirmación del Che Guevara en su renuevo continuo e inmortal, Camino es la imagen del pueblo.